¿Qué dice ahí? Papi, el otro día un niño se cayó. Ándale, muy bien. ¿Y se pegó? Sí. ¿Y qué le pasó, hijo? Ya se puso a platicar el cabrón allí con el niño. Y yo así de... ¿Te fijas? Hay comunicación, ¿te fijas? Bueno, hasta agarré una libreta. Tan buenos los tics de este cabrón. Bueno, hay que tener comunicación. Bueno, pues ni modo. Me lo saludas bastante a tu amiguito. Dile que tenga cuidado, ¿ok? Vamos a empezar. ¿Qué dice ahí, hijo? De volada, de volada. Está rápido. ¿Qué dice? ¿Eh? V, E, V, E. ¿Qué dice? V, E, V, E, mijo. Aquí, aquí, mijito, aquí. V, B. Por eso. ¿Cómo dice? ¿Todo? ¿Todo, mijito? ¿Todo? ¿Todo? Es que no me grites. No, disculpame, disculpame. No, disculpame, disculpame. Gracias.